Hola, hoy día vamos a ver el mecanismo de la esterificación de Fischer, que es un procedimiento muy conocido para, a partir de un ácido carboxílico, mediante el empleo de un alcohol cualquiera, y ácido como catalizador, obtener un éster con la liberación de agua. Nótese lo primero que este es un proceso de equilibrio químico, y como es un proceso de equilibrio significa que no vamos a tener un 100% de rendimiento de reacción. Por otra parte, nótese que se libera una molécula de agua, por lo tanto podemos desplazar este equilibrio hacia la derecha, en la medida en que comencemos a retirar el agua que se produce en el medio, y para eso hay varios procedimientos. Uno de los más empleados es mediante un dispositivo llamado DINSTARK, el cual mediante una remoción asiotrópica va retirando el agua, por ejemplo con ayuda de un cosolvente como tolueno. Lo que nos convoca ahora es el mecanismo de esta reacción, ya sabemos que podemos entonces, en la medida que eliminemos el agua, conseguir un 100% de rendimiento. Lo primero, siempre que tengamos un catalizador en el medio, en este caso este protón, tenemos que emplearlo a él para que active a la molécula, en este caso al ácido carboxílico, generando un electrófilo activado, porque el ácido se va a comportar como el electrófilo, y el alcohol se va a comportar como el nucleófilo. Siempre es importante en toda reacción orgánica ser capaces de identificar cuáles son las especies reaccionantes, el electrófilo y el nucleófilo. Bueno, en una primera etapa entonces, va a ocurrir la protonación del ácido carboxílico. Tenemos entonces este ácido carboxílico, que se va a protonar, porque nosotros añadimos una gota de un ácido mineral, por ejemplo ácido sulfúrico, como catalizador. Y aquí hay varios equilibrios posibles, pero el equilibrio que genera el electrófilo activado sería aquel donde se protona el oxígeno carbonílico. Vamos a tener entonces, un oxígeno protonado, con carga positiva, OH, y esto está en resonancia. Carga positiva, y acá arriba tendríamos carga neutra. Recordemos que podemos hacer resonancia con el hidroxilo de la parte inferior. A continuación entonces, nuestro compuesto carbonílico, que ha sido activado, puede ahora reaccionar con el alcohol presente en el medio. Entonces, nuestro alcohol se aproxima como nucleófilo, y puede atacar al carbono carbonílico que está activado. Fruto de este ataque, vamos a tener entonces, la formación de un intermediario. El carbono pasa de SP2 a SP3. Tenemos dos grupos OH dentro de la estructura, y ha ingresado el alcohol, que va a tener carga neta positiva. Luego, una vez formado este intermediario, hay varios equilibrios de protonación posibles, mediados ya sea por el ácido del medio, por la presencia de también alguna molécula de agua, dado que es un ácido mineral, el que hemos ocupado como catalizador. Pero basta entender que el protón que está en el alcohol puede ser transferido, mediante cualquier equilibrio ácido-base del medio, a alguno de los dos grupos hidroxilos que hemos formado en este carbono tetraédrico. Por lo tanto, podemos trazar ahora un equilibrio de transferencia protónica. Y vamos a tener, por ejemplo, que el protón es transferido, formándose una molécula de agua intramolecular. Una molécula de agua intramolecular es siempre un muy buen grupo abandonante. Eso que formamos acá arriba, este H2O, es un buen grupo abandonante, un grupo saliente, que aumenta la entropía del medio, sale como molécula estable y neutra, y por lo tanto puede ser expulsada, dado que ahora se puede regenerar el grupo carbonilo con pérdida de una molécula de agua. Regeneración del carbonilo, pérdida de la molécula de agua. Fruto de esto entonces, vamos a tener un carbonilo protonado, ya un éster, propiamente tal, y la molécula de agua. Como podemos ver entonces, hemos formado el éster mediante un proceso de equilibrio siempre, y este éster está protonado, o sea, el proceso se puede revertir, puede ocurrir ahora la hidrólisis del éster. Bueno, el producto neutro lo podemos entender como que el agua del medio recaptura el protón catalítico empleado en la primera etapa. Fruto de esta captura, vamos a tener el éster neutro. ¿Por qué son importantes los ésteres? Los ésteres son muy importantes en la química de polímeros, en la síntesis de muchos profármacos, existen muchos compuestos medicinales que son ésteres y que luego se hidrolizan en el cuerpo humano, por encima cestearazas, por ejemplo. Por ello la importancia de ser capaces de formar un grupo funcional éster. Con este método entonces, obtenemos el éster, pero siempre en un proceso de equilibrio, y en la medida que seamos capaces de retirar el agua que se está formando, vamos a poder desplazar en un 100% la reacción hacia la formación del éster final. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!